No me compares con alguien que se disfraza de amante Resultado del fracaso está probando Puede durar lo que una pluma en el aire No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar y como yo beso Eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Intentarás para olvidarme noche a noche Y como tonta irás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llamas tan inocente Dejará un nombre por un adolescente Y muy creída, no me compares No me compares, pero si quieres te daré hasta la revancha Prueba mil veces que te voy a hacer, te falta Y así tengo y si me sobra la confianza No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar y como yo beso Eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Te invitarás para olvidarme noche a noche Y como tonta irás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llamas tan inocente Dejará un nombre por un adolescente Y muy creída, no me compares